El Museo de la Academia de Hollywood, una joya arquitectónica llamada Convertirse en visita obligada para los aficionados al cine, mantiene su meta de inaugurarse en 2019 mientras se reúne la financiación para completar el proyecto. El objetivo del museo, cuyo coste se prevé que ronde los 400 millones de dólares, será el de transmitir la magia de las películas, así como desentrañar todo lo que ocurre detrás de los rodajes y explorar el impacto del cine en la cultura popular. Para ello contará con la incomparable colección de artículos de la Academia de Hollywood que incluye cerca de 12 millones de fotografías, 190.000 artículos procedentes de los rodajes de cintas clásicas del cine, 80.000 guiones, 50.000 pósters y 20.000 diseños y bocetos. Además, una de las principales atracciones del museo estará en la tercera planta donde la academia permitirá al visitante experimentar cómo es un día en los Oscars. Una vez completado, el museo tendrá 28.000 metros cuadrados repartidos en seis plantas en las que habrá zonas de exposiciones, además de espacios educativos, salas de proyección y foros para eventos especiales.